El Comité Electoral del Partido Popular de Córdoba, reunido en la mañana de hoy, ha propuesto a Rosario Alarcón como la candidata número uno para encabezar la lista del Partido Popular Cordobés para las próximas elecciones autonómicas del 22 de marzo al Parlamento Andaluz. Esta propuesta ha sido elevada al Comité Electoral Regional para su aprobación. Alarcón es actual parlamentaria regional. Ayer la Coordinadora de Turismo del Partido Popular de Andalucía ya mostró su satisfacción enorme porque se contará con ella para encabezar o para ocupar otro puesto de la candidatura del Partido Popular. El presidente del PP de Córdoba, José Antonio Neto, ha afirmado hoy que Alarcón conoce perfectamente la realidad de la provincia de Córdoba y que tiene una amplia trayectoria no solo profesional sino también en política. Me parece que Rosario Alarcón conoce perfectamente la realidad de la ciudad de Córdoba y de la provincia también, pero creo que es una mujer comprometida con la ciudad. Creo que es positivo que sea una mujer y que sea una mujer con una cualificación ya conocida y con una experiencia tanto en el ámbito local, ha sido concejala, ha sido responsable de gobierno, ha sido diputada provincial y lleva cuatro años siendo parlamentaria autonómica. Ha hecho una labor muy buena como portavoz adjunta del grupo parlamentario en una materia importante para nosotros como es el turismo, que yo creo que refleja perfectamente los valores que para mi partido tiene el encabezar una candidatura. Por otro lado, Nieto ha explicado que a cuatro meses de las elecciones municipales el hecho de que alguno de los miembros del gobierno local fuese en las listas a las autonómicas no provocaría cambios de calado. En los últimos días se ha especulado con que el portavoz del gobierno municipal, Miguel Ángel Torrico, podría ir en uno de los puestos de salida de la candidatura del Partido Popular a las autonómicas. Por otro lado, José Antonio Nieto ha avanzado que cuando termine el debate por los comicios andaluces se decidirá a los miembros de la candidatura que concurrirá por el Partido Popular a la Alcaldía de Córdoba el próximo mes de mayo.